Buenas tardes, les habla el ingeniero Germán de Fierro y acá estamos con lo que es la plantación de las papas se puede ver al medio bien lo que es el surco se puede ver bien que es alto y en cada palito están, ven, uno, dos, tres, cuatro están justamente plantadas las semillas de papa que fueron curadas, partidas al medio eran muy grandes recuerdan, vean los videos anteriores lo pueden ver en el sitio lahuertaorganica.com pueden ver la lista de reproducción de videos de la papa y bueno, acá estamos mostrando los camellones deben quedar bien altos para que haya un buen crecimiento de raíces y por tanto que se desarrollen los tubérculos a partir de estolones, un tallo modificado pero bien alto, ven acá se aprecia por más detalle la plantación de estas papas vean el alto que tiene como se muestra en el diagrama que se sugiere ver en la página de lahuertaorganica.com la distancia entre las papas supera ampliamente los 30 centímetros como pueden ver por los palitos la profundidad de surco de cada camellón es de 20 centímetros a 25, bien alto la parte superior del camellón es ancha de 20 y la base de 30 la distancia que hay justamente entre cada camellón es de un metro 30 centímetros tiene al medio esta cuneta que es para recolectar agua y drenar y con la misma la misma sirve para formar los camellones bueno, el suelo está bastante arenoso en la apariencia pero bueno, es un suelo mejorado que tuvo sus inconvenientes tiene compost en buena cantidad vean el color negro fue un suelo degradado compactado con piedras y bueno hoy aquí se presenta el cultivo no más de 5 centímetros de profundidad ahora las temperaturas son buenas hay humedad y bueno aquí entonces tenemos dos camellones en lo que es esto un metro cuadrado un poco más de un metro cuadrado habrían 8 tallos de papa para evitar enfermedades complicaciones y para que los tubérculos las papas se desarrollen bien que sean de calidad y que no haya inconvenientes si tengo mucho follaje apretado surgen las enfermedades porque se forma un microclima especial lo que quiero destacar es eso el gran volumen de suelo que requieren recuerden que la papa de masa debe quedar cubierta para evitar el verdeado la papa que está produciéndose el verdeado no es conveniente en la papa aparte se puede infectar con hongos y podrirse completamente por quedar al descubierto bueno espero que este video haya sido esclarecedor pueden consultar otros videos pueden consultar la huertaorganica punto com el sitio si el video les gustó se agradece y den a like suscríbanse para mantener el canal y bueno este compartan este video igual que los otros para seguir difundiendo la agricultura para todos de ya las órdenes ingeniero agrónomo Javier Muñez Fierro que pasen bien cuídense Fierro Javier Muñez Fierro